circunferencia, veamos una nota tenemos dos circunferencias secantes tenemos dos circunferencias secantes se tratan estas líneas, fíjense ustedes ya, y con la condición de que esto es una vice tres ángulos iguales ahora, si, si se verifica si se verifica que el arco AP el arco AP es igual, es igual no es cierto, al arco PN fíjate bien, por favor ya, hay una congruencia, mejor hablamos así si son congruentes AP, AP este arco de acá con PN entonces, esto dice tres y además, el segmento AB el segmento AB va a ser igual al segmento MN el segmento AB es igual al segmento MN no te olvides, este segmento de acá va a ser igual a este segmento de acá se va a cumplir esa condición vamos a cumplir esa condición